¿Qué es el control de la motivación de las sentencias penales y la garantía de la doble conformidad? Haciendo énfasis en la garantía del derecho al recurso que está reconocido en diversos planos internacionales y por lo tanto los sistemas internos deben adecuarse y garantizar que exista un mecanismo de verdadera reivisión de la decisión del Tribunal de Primer Grado, especialmente cuando la sentencia penal es condenatoria. Y la pregunta que quise plantear en exposición es de qué manera se puede cumplir el estándar de la revisión íntegra que ha afectado a la Corte Interamericana con relación a la motivación de la sentencia. En otras palabras, ¿qué revisa el Tribunal Superior cuando le corresponde revisar íntegra elementos de la sentencia en cuanto a la motivación? Y finalmente la propuesta es que lo que debe efectuar el Tribunal Alcuent es una revisión de la motivación en el orden a reducir el margen de error que puede haber cometido el Tribunal Superior. En aquellos casos en que la reducción del margen de error discurra por los causas de arriesgar el condenado una nueva sentencia condenatoria, la solución más favorable a la interpretación de la garantía de la doble conformidad penal es que el Tribunal Superior se limite a indicar que la sentencia tiene visión de motivación y reenvíe para la realización del nuevo juicio. El tema sobre el que he hablado en este seminario es verdad y corrección en la decisión judicial. Y las dos ideas fundamentales que he tratado de expresar son la primera, que el juez en principio debe ser como el historiador y que su función a la hora de dictar una sentencia debe ser eminentemente buscar la verdad. Esto no siempre es posible por razones de la existencia de reglas que a veces limitan la búsqueda de la verdad pero en todo caso ese es el objetivo fundamental de la decisión judicial en lo que se refiere a la determinación de los hechos. Y el segundo punto que he querido destacar es que, desde el punto de vista de la justificación de la decisión, de la fundamentación del derecho, también la decisión judicial debe tener como norte, como criterio fundamental, la idea de corrección, la idea de verdad en un sentido normativo, en un sentido distinto de la teoría, la idea de corrección. Que, aunque eso no ocurra siempre en la realidad, el juez lo que debe buscar es la mejor respuesta posible al conflicto de que se trata. Y esas son las dos ideas fundamentales que, con algunas adiciones y complejidades, se trata. ¡Gracias!